Consejo de la Judicatura, Feria Internacional del Libro 2014, Rikuchikunapi, Kimirirka, Chaipi, Chayakunaman, Pactakai, Kamokunata, Karajo. La colección de libros es magnífica, gracias a la colección he pasado durante casi todo el año con lecturas realmente fundamentales y gracias a esta feria he conseguido los dos números que están faltando. Judicatura Papuska, Casa de la Cultura, Teatro Nacional, Ixcaipatapi, Tiahonchaipimi, Villachipak, Xinajata, Uawakuna, Pujana, Cuska, Kunapastien. Yachachikuna, Kamachikuna, Caixuka, Pakraimi, Punyakamanmi, Judicatura, Ruraska, Kunamanta, Villachinga. Nispaka, Mediación, Juez, Kunapak, Jankaita, Rikoimanda, Xinajata, Violencia contra la Mujer y la Familia, Yaqui, Kunamantapas. Me parece muy didáctico, me parece un estanque en el que todo el mundo puede entender y comprender lo que están explicando, lo que están intentando hacer llegar a la ciudadanía y sea muy interactivo también. Consejo de la Judicatura. Punchan, Punchan, Pacta, Caita, Ruranchi. Punchan, ¿Pacta, Ruranchi? Punchan, Pacta, Ruranchi. Gracias.